Madre a Donaldo Es lo mejor que le pudo pasar a pinche Peña Nieto, güey, ¿no? Pues sí, porque tenía que salir uno más pendejo para que lo dejara Pero eso sí, es nuestro pendejo Exacto No vamos a permitir que otros hijos de la chingada como el Donaldo y el otro puto ese de Venezuela nos lo pendejen Exacto, tranquilo Es nuestro pendejo Para eso lo tenemos Es nuestro patrimonio Nosotros lo podemos mandar a chingar a su madre y pendejear Pero cuidado y nos lo toquen No Porque es nuestro pendejo Ahora, si quieren pendejearlo y mandarlo a chingar a su madre Que paguen impuestos como nosotros Nuestro pinche trabajo nos ha costado Que tengan derecho, güey, que les haya gustado Algo que no haya sangrado Su madre, juro pinche, así llegar y ching su madre, pinche pendejo No